¡Prepárenme bien o ponen al fuego! ¡Vamos a ver cómo les va a saltar! ¡Vamos a hacerlo de la siguiente manera! ¡Yo voy a contar! ¡Y cuando termine quiero que este sitio se enloquezca! ¡Como no lo ha hecho todo el concierto! ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¡Vamos a ver! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Si no pudo a otro ya sé quién sabe cada descanso La palabra sale Y si hay una palabra Que no te da Dice que ya estoy perdiendo Que no te da Paso en tu nada Que no te distancias Y no Ay, si te Quanto hay que estar Que no quiero Que te vayas Cuántos besos Te has sobrado Por no salir a negar Cuántas noches Te esperan Para poderlos Marcasar Si esta noche Te sentirás Dice que te vayas Que no te importe No te digo No quiero Tenerte Unas espaldas Somos Que si no te busco Que si no te importe Que si no te importe Fingiré que no me duele Que tu memoria Es Que si no te importe Fingiré que no te vayas Yo sé que ya estoy perdiendo Que no te importe 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 Que si no te importe Que no te importe Que no te importe Cuántos besos Te has sobrado Por no salir a negar Cuántas noches Te esperan Para poderlos Marcasar Si esta noche Te sentirás Dice que te marcha Que no te importe Que no te importe No te importe Que no te importe Gracias por ver el video Gracias por ver el video